Sur del este hermoso escenario de partido, los chinchimpos juegan el arco norte desde el primer tiempo un empate se clasifica que se llevan los chinchimpos la copa de Itanillo edición 2018 Muy bien, vamos listos, vamos a ver el balón, en este caso el equipo de la furia roja, la Oscar Pérez La furia roja iba a agarrar la pelota el jugador Pucho Romero mirando hacia el arco para dar inicio a este tan certamen deportivo, la rotativa deportiva del radioprograma Sonó el silbato, toma carrera hacia el arco, finalmente aparece el jugador Eder Sigil Busca la ubicación inmediatamente para el jugador Eder de la Cruz Se desborda por la derecha, no hay pase todavía de este hombre Finalmente aparece la fortuna marca y se juega la pelota que sirve a la ganadería Ahí a montonemiento de jugadores, ahora corre con el Felipe el jugador Eder Sigil Mira hacia el arco, pero con golpe de cabeza rechaza y forma espectro Con el Pucho Romero, se desborda Chinchito por la derecha, levanta centro Finalmente aparece la marca, el jugador Elvis Flores Se desborda lentamente, avanzando buscando aquí la bonita Se desborda inmediatamente con la funda, ya le mira hacia el arco Y la pelota se pierda fuera del terreno del juego Al saque de vena que favorece a la Fumia Roja Inferno Cerpeza Cristal, Dios Tomo Cristal Queremos una heladita, continúa el fútbol Así es señoras y señores Saque de vena que favorece a la representación de los Chinchipos Máximo Romero levantando centro Ahí intentas, bueno, deja pasar peligrosamente, eso significa demasiado Y a las manos del portero Cristian Valencia Mira a quien habilitar Es la rotativa deportiva de Radio Programas del Perú Ahí la bajada de Pechito a la frente de una tribuna para diferenciar Primero minuto de este partido, sin lugar a dudas Clásico Zudeño Hasta el momento lo veo más parado El equipo de Gamonam seguramente va a recuperarse en cualquier momento El equipo de los Chinchipos continúa el fútbol Ahí la pelota en juego por el costado derecho inmediatamente El jugador Y la salada por el distanio El jugador Se agazapa muy bien el portero Cristian Valencia Para conjurar el peligro Levanta centro inmediatamente buscando la ubicación Pero con golpe de cabeza rechaza de cualquier manera El jugador Rolando Crispi Se desborda por la punta izquierda Pero aparece el marcador izquierdo del jugador Johnny Manuel Se desborda inmediatamente el batacentro peligrosamente Pero sobrepica demasiado esa redonda Para perderse nuevamente Al garco norte del estadio Donde se impregna el colegio Juario Y el carco norte de la ciudad Y hoy un inmediato de cártero por la punta izquierda Y el jugador se enroja de carretilla Muy bien el jugador Hugo Guedas Arrojando la perana Ahí levanta centro inmediatamente El gabonamense feliz No lo tengo por la punta izquierda Y la ventana derecha aparece peligrosamente Pero aparece la madrugada El gabonamense existe el ataque del gabonamense que favorece a la representación de los chichicos que tal peligro si juguetudas pueden llegar más de clásico a los clásicos del fútbol sueño continúa el fútbol minutos finales ya de este primer tiempo ahí recepciona con golpe de cabeza indica del árbitro que continúa el cerratamiento deportivo buscando publicación por el posado derecho buscando publicación para un jugador bastante peligroso este tiro libre prácticamente pegadito a la línea de marcatoria y se ha quedado en el sector derecho del campo tiro libre que va a favorecer al equipo de la furia roja hay tiro libre que favorece a la representación de la furia roja y te va corriendo el jugador Nacer Ignacio colocando la pelota por el círculo elementario unos pasos a la barra nacional Silvato toma carrera un gol de cabeza peligroso se me enestró se me escapa y va a ser la cabeza salió al terreno de juego pasó de todo en esa acción salió a tener ropa prácticamente baño doble y casi llega el primero tenemos llamado me parece adelante Guadalajara Recuperando pelota muy bien para Barraola Busca habilitarse de torta, pierna derecha peligrosamente Lo va de centro ¡Hace el beso! ¡Ahhh! ¡Inpresidente! Ahí va la pelota, la hermana, lo está indicando ya La posibilidad más clara del partido estuvo en los pies del atacante Porque hay que demostrar que Bayucache está para más Y además, además nosotros en cualquier momento ya fuimos Pero el baitanillo seguirá pues a través de los tiempos Eso todavía hay que tener muy bien cuenta Ya, y por favor no se muevan con sus respectivas ubicaciones Ya, no se muevan Están tratando de irme ahí, pero no se muevan por favor señores ¡Algente! Cabina principal ¡Perfecto! Se inicia la torta final A movida y mal con la gente del equipo de la fuerza celeste Ha salido con toda la decisión de por lo menos Equiparar las secciones del equipo de la furia roja Aún está pasando la portería del arco sur Comento Calderes Efectivamente el público está adueñándose de los tres palos El guardameta El guardameta Máximo Romero está solicitando la presencia Del árbitro FIFA Pinte Que se retroceda un poquito Unos centímetros, unos metros más Fuera del terreno Y del arco sur de este hermoso escenario deportivo Será interesante que la policía nacional del Perú Envíe a algunos de sus miembros Para tratar de brindar toda la salud Así es señoras y señores En la transmisión deportiva de la Relatativa Deportiva de Radio Programas del Perú En esta oportunidad le toca El relato deportivo El abasto de la voz autorizada De la ciudad y contrao Unotal de Rosario En el reactor deportivo Son conocidos como Rubén Sierra Calais El reto Exacto Se va a reiniciar el partido H En la primera Puebla Bueno y si se brand o tiene Este resultado Está Mucho Y ¡Gracias! ¡Fuera de la canchete Ernesto y el equipo de la Fuerza Celestina! ¡Sí señoras y señores! ¡En nuestro espectáculo también tenemos el cenario deportivo! ¡Está pasando por nuestra tribuna preferencial! ¡A nuestro gran colega, Jesús Cuba Argue! ¡Un abrazo fraterno para Jesús Cuba Argue! ¡El más conocido como el Pechicho! ¡El Pechicho de la Francia! ¡Adelante! ¡El peito continuo de fútbol! ¡Con que estacionamos 5 en el tiempo de Margarita! ¡Ya tiene el equipo de la Fuerza Roja! ¡Y tiene que soltar el partido en este momento! ¡Ese grupo no se ha ido creando! ¡Hay presiones ahí! ¡Vamos a verla! ¡El árbitro del partido que la gente ha robado! ¡Dos servicios se mueven! ¡Dos servicios se mueven! ¡Acción medalla! ¡Dos verdes! ¡A partir de ahora cuando empiezan los equipos! Efectivamente no se puede permitir una jugada que realmente extraña al público porque efectivamente tras el calor deportivo no se puede consumir ¡Feliz Vende! ¡Efectivamente parece el estadio fundamental de Universitario de Deportes! Bueno y también... Un saludo especial por favor para nuestro reportero gráfico del Deporte Afirmaciones Cargoñanque que se encuentran también frente a nuestra tribuna preferencia ¡Adelante! ¡Feliz Vende! 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 Se va a parar rápidamente, tiro libre, bastante peligroso, en forma diagonal a la portería que defiende Cristian Mañón Valencia, aproximadamente a unos 25 metros de la portería en forma recta, 4 hombres en la barrera, sensación de gol para Julián, con pierna izquierda, se quiere derramar la alegría, cuidado suele encimando, el balón que la directora recorre, rechaza muy bien en esta oportunidad, el jugador Matías, ahora se ve el control de la fuerza celeste, intenta llegar, no se complica Marco Reynoso, el balón que le fue una mano pasada, intenta atacar ahora, cuidado hay un remate, el balón que finalmente se ha ido fuera del terreno de juego, informó, se debe sacrificar la campeona de la calidad, un saludo especial, al hincha número uno de la rotativa deportiva de Radio Palabras del Perú, a la señora licenciada Amanda Quispe de Chile, que está entre una preferencia, a la que Ruelo encierra en el reto deportivo. Gracias Oscar, se va al ataque, el equipo de los Chinchircos, agarra finalmente Maximo Romero, ese día con mucho peligro ahí, el árbitro apura las acciones, hasta el momento se va llevando, el título de daño del equipo de los Chinchircos, pero aún falta por jugarse, saque el lateral que puede ser el equipo de la Pulida Roja, el público impaciente, prácticamente tribuna completamente lleno, se va el ataque ahora, vamos a ver, intenta ganar tiempo, entregan el balón, el balón que vivía, saque el lateral que puede ser el equipo de la Pulida Roja, vamos a ver, le brindan la presión pertinente, recta final desde el perrativo, vamos a ver señoras y señores, el tiempo pasa, el tiempo no puede dar una excepción, el balón de Bastelaria, sale muy bien elegantemente, usted se recuerda a Oscarito Pérez, a Julio Meléndez Calderón, que es la forma de salir jugando abajo, supuestro que si Julio Meléndez Calderón, jugó a la Argentina en el Boca, en 1969, decían el partido de tiempo jugada, en el defensor Arica, en el defensor Arica, salió a Oscarito Pérez, tiende a llegar, ahora los integrantes de la Pulida Roja Celeste, ataca a los últimos otanques del equipo de la Pulida Roja, en busca del triunfo, el balón que va a ser el área, ¡no! Rechazaba y volvemos a lo pasado, Julio, lucha a tener a por la posición de la Pulida Roja, va corriendo, poniendo ganas, un gran temperamento, alcanza, el jugador ahora, un 16-60 es el mojado personal, pierde el balón, va a ser que a la acción, ahora el balón que se va a ir de la cancha, sin embargo, ahí, va a atropellar, el plan de baja que va a ser, ¡esto es fútbol! El balón que finalmente se va a poner de la cancha, único en su género, Oscarito, uno ve de todo en este partido, ¿eh? Efectivamente, pero podemos hacer una observación, para que el público esté contento, para que el público esté alegre, deben cambiarse las bases, la defensa no puede arrojar al saco de meta, prácticamente, aliviendo a cualquier ataque de ambos elementos, esa figura debe cambiarse, entonces, si por A o B, la defensa arroja fuera del terreno de juegos, también debe ser sancionado con tiro libre, ¿no me parece? ¡Perfecto, perfecto! ¡Bueno aporte! ¡Se va al ataque del equipo de los patronales, señoras y señores, cuidado! El balón que se va a rechazar, el balón que se va a rechazar, el balón que se va a rechazar, ahora sí echemos una mirada, ¡tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo y marcador! ¡Tiempo y marcador! ¡Cuidado, se va al ataque del equipo de los chinchipos! ¡Rechaza con todo, prácticamente volcados, se pueden enganchar los chinchipos sobre el equipo de roles, cruzan la línea central, se equivocan! Tolerente de la zona,онец, el balón que se da a la guerra, ¡tiempo y marcador! ¡Nos vemos, mañana vamos a salir! ¡Lo vemos! ¡Tiempo y marcador! ¡Soy un chinchipos de la fuerza, el chinchipos de los chinchipos de los chinchipos! ¡Muchas un chinchipos de los chinchipos de los chinchipos de los chinchips de los chinchilipos! ¡Hola! 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 ¡Gracias! Vamos a ver, saque el E3 que logra es el equipo de la Fuerza Celeste, y que el marco se derró, lo obstruye. Vamos a ver, desacción del ordenamiento de su parte final, el presidente Bastelaria, un partido interior, prácticamente vestido de sensuaria, la Julia Ruta, ya tiene el equipo de mano, el centro de cuidado, y luego que Bastelaria, Bastelaria cae, y va a ser un partido. ¡Sigue! 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 Está recuperando este partido jugador. Esta formación está llegando gracias a Juanita. Chichipo, chichipo, chichipo. Chichipo, chichipo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Chichipo, 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 chichipo. Chichipo, 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 chichipo. Chichipo, chichipo. Muy bien, señoras y señales, lamas y caballeros. Y no hay de el corretivo. Ha ganado por el marcador de 1-0 que se dio aquí ayer. El equipo de la Furia Roja. Un partido muy disputado. Cualquiera que va a ganarlo. Y hoy le corresponde a la Furia Roja. Un partido muy disputado. Efectivamente, señoras y señores. Esta es la primera vez que se han ido aquí a los jugadores. Y con los jugadores, los campeones del 2018. Ahí está Cocho Romero. Tyson Ruini. Frenio Guayullo. Riqui Almeida. Y no hay de los jugadores. El jugador de la Sopraza de los gobiernes. Rolando Cristín. Ángel Guayullo. Neyser. Y gracias. Y gracias a todos. ¡Así quiero ver. No hay de los que han abandonado. Contigo los artisticos, vayan con nosotrosgingosticos. Así. Tanto. Ahí viene por ese año. Empresa que ha terminado. Ahí está Dragonall. El díaorie venpedos, en todo griego. Cristo mundial. El primer encuentro en el fútbol es así, hay truco sin gol, se gana, se empata y se vierne, y hay que reconocer entonces el abril de la Muriel Mujer. El primer encuentro en el 2018, el representativo Chinchito, adelante, adelante, vamos, vamos señores, vamos a suplicar a los líderes de la selección que la prevención es activado. La selección de la policía, la prevención es intercambiante, se va a Self-Minal, se va a Finale. El señor Carlos Mutiño, el representativo Chinchito, es un ratito para una pequeña entrevista. Vamos, 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 vamos a suplicar a los titulados de la Biblia, la prevención va a ser anteciller, Ya al final, ya al final Así que vamos tranquilos, preparámonos con la zumba Vamos a suplicar señores, por favor me agradezco a Chinchilpos La premiación va a ser al final, pues que eso es Dentro de la clase, lo que significa pues En la santuidad, lo que significa es A ver, si me permite, vamos a comenzar con el capitán del equipo De los Chinchilpos Que está en comisión Lágicamente Luego de haber ganado y conseguido su partido Por favor, seguimos a Carlos Gutiérrez Carlos, bienvenido Toda la hinchada de la Júlia de Arroja en este instante te escucha Primeras palabras de apreciación en este partido Gracias, Carlos Gracias a todos que oímos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Muy divinas No descansen Muchas gracias por todo